La victoria de los totalitarios, la acaban de ver ustedes. Pero para hablar de estos temas, vamos a conectar directamente ya con Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas, muy bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien, Carlos, aquí echándote de menos. Carlos, una primera impresión de estos resultados que ya lo vaticinaba en su principio las encuestas, porque se están ajustando muchísimo a lo que decían las encuestas, en esa victoria, otra vez de los independentistas, el desastre electoral de los partidos que defienden la nación y el resultado muy bueno de un señor como el señor Illa, un personaje que ha hecho una gestión nefasta de la pandemia, que ahora ha recibido un premio con el voto casi, no masivo, pero sí muy importante de los catalanes. Bueno, de todas formas, todavía falta por contabilizar mucho. Por eso, el último dato que tengo yo es aproximadamente con el 47% escultado, es decir, todavía faltaría algo más de la mitad. Y cuidado, porque han entrado núcleos urbanos muy potentes y la zona rural la controla Junts per cat. Yo sigo pensando, esta mañana en el programa de Radio Luis del Pino lo he dicho, que yo pienso que va a ganar Junts per cat. Pero bueno, independientemente de que gane Junts per cat, yo creo que el panorama se empieza a definir y va a ser complicado que esto ya se tuerza. Y las conclusiones yo creo que son muy obvias y evidentes. Primero, por el lado del separatismo. Vamos a ver, por mucho que pueda ganar el Partido Socialista de Cataluña, cuidado porque puede tener un efecto totalmente perverso para ellos. Me refiero a que Esquerra, ¿qué va a hacer? ¿Va a pactar con el hermano separatista o va a pactar con el supuesto centralista? Claro, nosotros sabemos, o vemos, o nos atrevemos a decir lo que es PSC, un partido nacionalista más. Pero a ojos suyos, a ojos de todos los adoctrinados en un separatismo ultra, ultra, ultra extremo, a estos que les gusta tanto hablar de extremos y de ultras, PSC pasa por ser un partido centralista. Por lo tanto, no tienen una especie de permiso moral, por decirlo de alguna manera, para pactar con el PSC. Además, Esquerra tendría que ser tonto, literalmente, para pactar con el PSC. Porque si Esquerra con menos votos pacta con PSC, le tendría que regalar la gobernabilidad al señor Illa. Sin embargo, si pacta con Junts per Cat y bastaría con que la CUP se abstuviera, automáticamente tienen gobernabilidad. Y para Esquerra es mucho mejor, porque en estos momentos, con ese resultado, iría por encima de Junts. Si se da la vuelta y Junts tiene más, todavía más a la razón, o todavía más a mi razón, en este razonamiento. ¿Por qué? Porque si gana Junts per Cat, Esquerra no puede pasar por ser el traidor que ha dejado sin gobernar a un separatista para regalarle la gobernabilidad al señor Illa. Por lo tanto, el experimento Illa, si se va confirmando lo que vemos en la noche, ha salido no el efecto Illa, sino el defecto Illa. ¿Y por qué lo digo? Porque, cuidado, Esquerra, si de veras queda por detrás del PSC en voto, va a tener que sacar una conclusión muy clara a efectos suyos. ¿Le está compensando regalarle la gobernabilidad nacional al Partido Socialista? ¿Seguro? Porque lo está apeando de ser el partido que puede ganar las elecciones en Cataluña y lo sitúa incluso por detrás de aquel al que le está regalando los votos. Eso por la parte del separatismo. Y ahora vamos a la otra parte, a la parte del constitucionalismo, donde yo evidentemente no meto al Partido Socialista de Cataluña. Por la parte del constitucionalismo, los resultados están saliendo literalmente lo que hablábamos esta mañana en ese programa. Vox, cuarta fuerza, y Vox en estos momentos estaría con 11 diputados y estaría con más diputados que la suma de Partido Popular y Ciudadanos. Es decir, esto es un vuelco de arriba abajo. Sé perfectamente que el territorio catalán no es extrapolable a efectos electorales al resto de España, por supuestísimo. Pero cuidado, porque se está jugando mucho con cuestiones visuales, se está jugando mucho con quién es el primero, se está jugando mucho con ideas como el España Suma y demás. Y eso va a hacer que si se ve que se altera esa estructura de quién es el primer partido, en el centro derecha va a haber mucho votante que empiece a romper determinados planteamientos y diga, oiga, pues entonces vamos a meterlo a comparar todo. Precisamente por haber estado demasiado tiempo con esa historia del voto útil, el voto útil. El voto hay que ganarlo por otras cuestiones que no sean estrictamente el voto útil, sino por el atractivo de ese voto. Pero bueno, independientemente de estrategias, este resultado, cuidado, porque saca conclusiones muy potentes. Hay una obvia, y es que el separatismo, tras años de adoctrinamiento, se ha convertido en el mandamás absoluto y va a ser muy complicado recuperar Cataluña para el constitucionalismo y para la convivencia tranquila. Es decir, los separatistas mandan, y mandan con 8.000 posibilidades de encaje. Porque, repito, incluso si le diesen la gobernabilidad a Illa, que yo estoy convencido de que no va a ser así, Illa se convertiría simple y llanamente en un puente para que pasasen los panzers separatistas. Punto final. Carlos, de tus palabras se saca una conclusión. ¿Se le ha hecho una moción de censura a Pablo Casado de parte de Vox en Cataluña con estos resultados que han salido? Porque, lógicamente, el Partido Popular ha salido mal parado. Yo no sé si me... Porque te digo de fondo, pero bueno. He entendido algo así como que si es una moción de censura o que si se ha planteado como una moción de censura a Pablo Casado. O sea, yo no creo que sea una moción de censura. O sea, son los resultados y es lo que se va votando y se está votando en una comunidad autónoma muy concreta. Lo que yo no creo es que se haya enfocado bien esa campaña por parte del Partido Popular. Si os acordáis, el 28A pasó exactamente lo mismo. El Partido Popular se centró y Vox también. O sea, ahí hubo un cruce absolutamente brutal de Vox iba contra el PP, el PP iba contra Vox. Resultado, lo vimos todos, un desastre en el centro derecha. En esta ocasión ha tenido más obsesión el Partido Popular con Vox que Vox con el PP. Y yo creo que eso es una cosa que en el Partido Popular tienen que anotar. Es decir, lo que quiere el votante de centro derecha es que le convenzan del voto y le convenzan de que van a hacer cosas en contra de los separatistas, en contra de los comunistas, en contra de los antisistema, no en contra del primo hermano. Porque por mucho que las dos formaciones digan somos muy distintos, somos muy distintos. Bueno, vale. El electorado le puede gustar más uno, le puede gustar más otro. Pero el electorado de centro derecha ha masticado hace muchísimo tiempo que la gobernabilidad va a tener que venir de los dos juntos. Y además, a un votante del Partido Popular habrá algunos que odien a Vox, pero al votante del Partido Popular las medidas de Vox no le incomodan. Y al votante de Vox, las medidas del Partido Popular, la mayor parte, o sea, por supuesto que habrá diferencias en algunas, tampoco le tienen por qué incomodar. Entonces, ese tipo de campaña en el cual tú te centras más en tu primo hermano, que en quien le tienes que arrebatar la gobernabilidad porque está destrozando la Unidad de España, la Constitución, la propiedad privada, el desarrollo empresarial, que te está llevando a una crisis brutal, pues evidentemente no es entendida. Entonces, yo no creo que haya sido planteado como una moción de censura. Lo que sí que creo es que al final, estando como están, disputándose, y eso es una cuestión que es novedosa para el Partido Popular, que estaba acostumbrado a tener todo el hueco de centro derecha a derecha, a tenerlo en exclusiva. Yo tengo la sensación de que no está entendiendo bien cómo se tiene que desarrollar una campaña de este estilo. Y el 28A yo creo que fue la demostración. Se tiene que separar, y eso yo creo que el Partido Popular lo hizo bien en esa moción de censura, el separarse. Hubo frases que yo no las respaldo para nada, pero la estrategia de separarse yo creo que era correcta para los dos. Pero el separarse tiene que ser separarse. Es decir, no puedes estar lanzando mensajes sobre el primo hermano, porque evidentemente tu votante o no los va a compartir o no los va a ver atractivos. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en este programa especial de las selecciones en Cataluña. Y nada, iremos viendo cómo va evolucionando todo y a ver si los datos van mejorando, sobre todo para los partidos que defienden la nación. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Y amigos, han escuchado, lógicamente no se puede hacer una campaña... ¡Suscríbete!